Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos, estamos iniciando esta mañana, el primer día de septiembre, martes primero de septiembre del dos mil veinte, y el año con la pandemia avanza, avanza, y hay que tomar cuidados, y claro, hasta un poco antes de mediados de septiembre tendremos el tema de las decisiones del COE nacional, y este va a pasar, ¿no? Va a pasar a las decisiones de los COE cantonales, y por lo tanto, de los municipios asumir. Como se ha dicho, no una, no van a traspasar las cosas, pero sí van a poder enmarcar en lo que es sus competencias, o sea, no hay traspaso de competencias, pero sí una aplicación de las cantonales, así es que, bueno, pero un hecho que se suscitó el día de ayer, que fue un acuerdo social cristiano, creo, un poco como que se consolida un sector, y sobre ese tema hemos invitado a tres personas que nos pueden ayudar, el señor doctor Julio Echeverría, el periodista Martín Payares, y el periodista y escritor Jorge Ortiz. Quisiera saludar al doctor Julio Echeverría, muchísimas gracias por acompañarnos. Al parecer se se juntan, digamos, ya, hay hay acuerdos, y este es uno, el de Partido Social Cristiano, y creo, ¿cómo observa usted, Julio? Bienvenido, buenos días, este acuerdo. Buenos días, Francisco, un gusto estar con Radio Democracia y sus seguidores, un gusto también compartir con Jorge Ortiz y Martín Payares del panel. Bueno, yo lo que diría es, el país en general está enfrentándose a un proceso electoral que es de enorme trascendencia. Lo está haciendo en el medio de una crisis muy profunda, una crisis económica, que se ha visto agravada por la crisis sanitaria, esto es por la presencia de la pandemia. Entonces, seguramente este evento electoral va a significar un punto de cruce, un punto de cambio de lo que se venía dando hasta, digamos, finales del año pasado. Va a significar un movimiento, no quisiera decir de 360 grados, pero sí, muy significativo en lo que tenga que ver con el manejo de la política y lo que tenga que ver con el manejo de la economía. ¿Cómo observo el evento de ayer, esta alianza, este acuerdo firmado entre el Partido Social Cristiano y Creo? Lo veo positivamente porque creo que el país requiere de acuerdos, creo que el país requiere de entendimientos para poder salir de la profundidad de esta crisis, de esta doble crisis sanitaria y económica. Y veo que en el sector de la derecha es donde se ha producido este acuerdo, lo cual me parece significativo. Sería de esperar que se tratase de un acuerdo que va más allá del puro cálculo electoral y que se configure progresivamente en una propuesta coherente, consistente, una propuesta programática coherente y consistente de salida de esta doble crisis. Y yo diría también una propuesta de viraje sustantivo en lo que tiene que ver con la salida del modelo económico, político que ha dominado en estos 14 años y que se lo conoce como correísmo. Yo creo que el punto, el desafío, la clave que nos indicará que hemos dado un paso adelante hacia el fortalecimiento de la democracia consistirá justamente en lograr los acuerdos necesarios para salir de ese modelo que tanto daño le ha hecho al país en términos de la reducción de la democracia, de la afectación de la democracia, y en términos también del desarreglo económico que cuyas consecuencias las estamos viviendo y que en este momento se avizora algún tipo de salida. Entonces, saludo ese encuentro, esos acuerdos, y sería de esperar que procesos similares. Que vaya más allá en este caso. Y que procesos similares puedan darse también. Exactamente, puedan darse en los otros sectores, en el sector de la izquierda, y que en alguna medida este paso desde acuerdos electorales a acuerdos más profundos, de acuerdos programáticos, sea un paso que camine en dirección hacia un saludable centro político, que es lo que requiere este rato el país. Esto es a tomar elementos, tanto de la perspectiva de la derecha, como desde la perspectiva de la izquierda, fusionarlos de manera creativa, para construir una salida y construir un nuevo modelo, podríamos decir, de gestión de lo político, de entendimiento de la política, que es lo que realmente necesita el país en esta coyuntura. Quiero saludar a Martín Payares también, ya está en línea el periodista y escritor Jorge Ortiz, así es que, Martín, bienvenido, buenos días. Ustedes en Cuatro Pelagatos habían dicho, se le alinean los astros a Guillermo Lazo. Esto podría ser que un astro más se suma, no es cualquier astro. Julio acaba de decir que ahí se consolida una tendencia y que se ve, podría ser, ojalá más allá, un proyecto de un modelo, un modelo distinto al que estos 14 años hemos tenido. Martín, la lectura de este acuerdo y algún comentario sobre que se haya posibilitado el mismo. Bienvenido, buenos días, Martín. Hola, Francisco, buenos días. Julio, Jorge, buenos días. Me parece que este es un acuerdo que se que se logra por, de alguna forma, por lo que dices, ¿no? Se le han ido alineando los astros a Guillermo Lazo. Y el acuerdo se llega porque el Partido Social Cristiano se ve, yo creo que casi, casi obligado a tomar esta decisión. Era la decisión que yo creo que menos quería el dirigente y el líder social cristiano Jaime Nebot. Él por su, por su antipatía casi, yo diría una antipatía personal, ¿no? Que, que, que siente por Guillermo Lazo. Esta era la decisión más, más, el trago más amargo posible para él. Este, y lo da porque primero le fracasan las conversaciones con Otto Sonnenholzner, luego le fracasan las conversaciones con Álvaro Novoa, y su partido llega en un momento en que se dan cuenta que electoralmente no tienen la fortaleza que pretendían. Entonces, llegan a un acuerdo con Guillermo Lazo. Esto tampoco es que Guillermo, que, que lo que le toca a Guillermo Lazo sea poca cosa. Eh, Partido Socialistiano de todos, de todas formas, es una fuerza electoral muy importante. Eh, y sobre todo, eh, Francisco, yo creo que lo que ocasiona este acuerdo es una especie de sus militantes. Sí, en gran parte del electorado de, sobre todo de Guayaquil, eh, a mí me ha llamado mucho la atención, la reacción que ha, que ha tenido este, este, este anuncio en gente que no son militantes ni de los, ni del uno, ni del otro partido. Eh, bueno, para comenzar, porque es, es una alianza muy guayaquileña, ¿no? Eh, extraordinariamente guayaquileña. Eh, pero, pero se produjo, yo, yo estuve monitoreando redes sociales ayer, y produjo una suerte como de emoción colectiva de, 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 de muchos sectores que estaban muy, muy pesimistas, muy apesadumbrados de ver cómo cualquier posibilidad de cambio de tendencia se, eh, en la política se estaba desvaneciendo por la polarización y y las y las divisiones, ¿no? Eh, y, 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 y gente y y y sectores que incluso no ven con mucha simpatía ni a los unos ni a los otros. Eh, 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 pero buscaban un cambio. Sí, me dio la impresión de que esto ha creado como un, como un, como un ánimo colectivo, ¿no? Eh, y eso me, me, me llamó la atención. Ahora, eh, le escucho decir a Julio que espera que este 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 acuerdos vaya más allá del electoral y yo creo que eso sería lo lo deseable, coincido con él, pero yo me temo, yo me que me temo que no es así, o por lo menos no lo no no lo es aún. Eh, es un acuerdo por el momento, es un acuerdo básicamente electoral, eh, entre los entre los puntos del acuerdo está que no, no, los social cristianos no van a intervenir en el plan de gobierno de de Lazo, y Lazo no va a intervenir en las posiciones que tenga el partido social cristiano al interior de la asamblea, no hay acuerdos sobre temas concretos, con la excepción de uno que yo creo a mi modo personal creo que es el 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 más débil y el menos bueno, que es que Lazo se compromete a auspiciar y a y y a defender la consulta propuesta por eh Jaime Nevotz, que a mi entender me parece que es una consulta eh sin mayor significativo eh. Que la puede hacer desde el ejercicio del gobierno si llegan. Así es, bueno, si es que llegan, será en el caso de que lleguen, ¿No? Claro. Pero me parece que esa es la esa es la única parte del acuerdo donde. Que podría debilitar la imagen de Lazo podría, ¿Sí? Sí, claro que sí. Pero sí, me parece que es 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 una noticia bastante impactante, yo no sé, yo no recuerdo otra alianza de este tipo eh. En momentos. Sí, desde aquella que 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 hicieron la izquierda democracia y la democracia popular en el gobierno de los primeros dos años del gobierno de Rodrigo Borja, ¿No? Eh y me parece que eso es interesante desde el punto de vista eh político desde el punto de vista de la institucionalización de la política en el país. Y planteado así eh saludamos a Jorge Ortiz. Jorge, bienvenido, buenos días. Bueno, eh Martín acaba de recordar una cosa que algunos algunos decían que cuando se dio el acuerdo del doctor Borja con la DP y como consecuencia de eso llevó a Wilfrido Lucero a la presidencia, pero también alguna gente, algunos ministerios, porque se compartió gobierno los dos primeros años y esa estabilidad. Muchos incluso al interior de la DP dijeron que ese era el inicio del fin de la DP por haber cedido a la a respaldar al doctor Borja. Después se ganó otras elecciones en realidad, pero sí, sí fue una confrontación, produjo ahí una confrontación interna. Eh y al final el propio doctor Borja y la izquierda democrática respaldaron a los que no habían respaldado el acuerdo con ellos, así es que fue una cosa eh especial. Jorge, ¿Cómo mide usted? Y yo podría decir usted era quizá uno de los más escépticos de esto de esto que ha pasado el día de ayer. Bienvenido nuevamente, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días, y hola, Julio y Martín, es un gusto estar en compañía de ustedes. A ver, yo voy a enunciar una teoría sobre este este acuerdo. A mí me parece que este acuerdo era absolutamente imposible, mientras Jaime Nebot tenía el control absoluto, incontrastable, indisputable del Partido Social Cristiano. Jaime Nebot, por alguna razón que no la conozco, o que tal vez ni siquiera era una razón, sino simplemente un motivo, se negaba a sangre y fuego a tener un acuerdo con Guillermo Lazo, simplemente lo detesta. Insisto, no tengo la menor idea por qué, y tampoco me parece bien que rencillas personales de cualquier índole interfieran en el logro de acuerdos nacionales, en acuerdos en temas de política internacional, que son claves para el país. Creo que el momento que a última hora Jaime Nebot decidió no ser candidato presidencial y dejó al Partido Social Cristiano materialmente colgado de la brocha, agárrate fuerte de la brocha que te retiro la escalera. Evidentemente hubo un descontento en el Partido Social Cristiano, los llamémoslo en términos de política española, los varones del Partido Social Cristiano se revelaron, sintieron que si Jaime Nebot no iba a ser como la mayor parte de los ecuatorianos que seguimos de cerca la política, sabíamos que no iba a ser candidato. Si no iba a ser candidato, ¿por qué no descartó esa candidatura con anticipación, de manera que se pudiera formar un liderazgo alternativo? Y entonces creo que hubo una rebelión, una situación de verdadero desagrado, y esa rebelión se agravó cuando, insiste, es una teoría y solamente es una especulación, no tengo más argumentos que los especulativos. Se agravó cuando Jaime Nebot se obstinó en poner la candidatura de Cristina Reyes, con todos los méritos que Cristina Reyes pueda tener, sin duda, pero que evidentemente iba a obtener un sólido, un sólido, inconmovible tres y medio por ciento, con lo cual lo único que hacían era chimbar la candidatura de Guillermo Lazo. Creo que ese momento le dijeron Jaime, ya llegaste muy lejos, ya llegaste muy lejos, y esto no puede ser, y ese momento hubo una rebelión interna en el Partido Social Cristiano, y esa rebelión llevó a que finalmente se ponga un acuerdo. Leyendo el documento de ayer, hay varias cosas que son muy evidentes, por ejemplo, se insiste en que hay discrepancias ideológicas y personales en un documento de esa naturaleza que demuestra, o pretende demostrar una grandeza, un reconocimiento, insistir en esas discrepancias personales que hasta donde se sepan, son solamente de Jaime Nebot, y insistir, como bien decía Martín, en el tema que es el más flojo de todos, que es de esa consulta popular. Es darle una mochila cargada, ¿no? Exacto, es darle un, es salvarlo a Nebot de haber perdido esta batalla interna. Perdió la batalla interna, el Partido Social Cristiano finalmente llevó a un acuerdo con Lazo, pero Jaime Nebot tenía que lavar su cara, y para eso pone las discrepancias personales e insiste en el tema de la consulta, que es evidentemente un tema flojo, lo cual ciertamente le beneficia a Guillermo Lazo en la campaña, y le beneficia sin duda al Partido Social Cristiano en la campaña. Es evidente que con un candidato presidencial propio, el Partido Social Cristiano iba a tener un desempeño muy pobre también en las elecciones legislativas, muy pobre en términos social cristianos, que es un partido que normalmente tiene un resultado aceptablemente bien, pero que esta vez iba a tener un resultado flojo, porque la gente se iba a sentir, los bucantes del centro derecha se van a sentir probablemente muy molestas con una posición que lo único que hacía es fracturar más, dividir más al centro derecha, y facilitar que la segunda vuelta vayan el candidato correísta y el candidato indígena. Entonces, creo yo que al Partido Social Cristiano le favorece, le favorece a Creo, pero le favorece la candidatura presidencial, no en las elecciones legislativas. Muchos votantes potenciales del centro de derechos irán por el Partido Social Cristiano y no por Creo, y sobre todo le complica mucho, creo yo, la gobernabilidad a Lazo. Esa complicación dependerá de de qué ocurre en la siguiente etapa de la confrontación entre Nebot y su Estado Mayor. Si Nebot se impone, el Partido Social Cristiano será un partido de oposición a Lazo desde el primer día. Volveremos a lo que ocurría con los gobiernos anteriores del Partido Social Cristiano, estos contratos colectivos, ¿No? Así eran llamados, y que el Partido Social Cristiano, pues, de alguna manera presionaba, no quiero usar la palabra extorsión, pero era algo similar, interpreten que dije algún sinónomo de extorsión, y finalmente el Partido Social Cristiano era el que terminaba llevándose el santo y la limosna, en los políticos, estoy hablando. Mientras que si el Estado Mayor Social Cristiano gana, si es que este momento, esa rebelión que empezó con estas conversaciones previas, esta rebelión se concreta, y finalmente son los, el Estado Mayor Social Cristiano, estoy hablando de 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 Cronfle, de Cristina Reyes, de Luis Fernando Torres, de Cesarón, de algún otro que se me va, se imponen y se apoderan del Partido Social Cristiano, de alguna manera, los jubilan a Nebo, puede ser una buena alianza y ocurrir lo que dijo Julio que podría ocurrir, o que debería ocurrir, y que yo creo que sería muy necesario, que finalmente hay una convergencia mayor, eventualmente esas dos fuerzas y otras más se unifiquen, y creen un gran partido de centro-derecha, para contrarrestar la fuerza del populismo correísta, una fuerza turbulenta, devastadora, peligrosa, deshonesta, que sin duda es una fuerza política significativa en el Ecuador engañado de la revolución ciudadana, y el indigenismo que evidentemente está creciendo y que se está convirtiendo en una, en una organización que es indigenista, raya verde, y que por lo tanto va a tener fuerza, y creo yo que sería esta la ocasión ideal para que se unifiquen también las fuerzas del centro-derecha, pero insisto, dependerá si se concreta, culmina esta rebelión de los, de los, del Estado Mayor Social Cristiano, contra el liderazgo personalístico auditista de Nebos, o si Nebos logra mantenerse como el dueño del partido. Claro, entonces, Julio, aquí es, es un primer paso, y este primer paso que tanto lo advierten Jorge como Martín, pero, y Martín decía quizá con más fuerza que el punto débil le encontraba en este acuerdo la propuesta de, de consulta de Jaime Nebos, y Jorge dice sí, o sea, ahí lo único que hacen es demostrar que hay un personalismo. Se puede entonces estar, digamos, estar observando el nacimiento de algo que no va a tener estos líderes que parecen dueños de, de todo, y que se puede discutir una mayor democracia. Estaremos asistiendo también a la necesidad urgente de que haya, se construya algo más en el centro, y que las fuerzas políticas, si bien no están ahora corriendo electoralmente, puedan tener también una convocatoria y acudir para también contrarrestar el populismo y quizá también tener acuerdos mucho más claros con el indigenismo, Julio. Sí, me parece muy interesante la última intervención de Jorge cuando nos deja en rever que en realidad lo que ha acontecido en el Partido Social Cristiano es un movimiento interno, yo diría, de sectores que estarían reflejando un cierto cambio, incluso generacional, en la conducción del Partido Social Cristiano. Seguramente actores con una sensibilidad diferente de la, yo diría, de la sensibilidad de corte caudillista que demostraba la postura de Nebot. Eso me parece interesante. Otro elemento interesante me parece este intento, aunque sea en el ámbito de lo puramente electoral, de llegar a algún tipo de acuerdos. Yo creo que esa esa señal marcha en dirección contraria a la tendencia espontánea hacia la fragmentación que estábamos presenciando en el inicio del proceso electoral y que demuestra justamente este esta profundidad de la crisis ya desde el punto de vista de lo político. O sea, esta incapacidad del país de ponerse de acuerdo, esta esta lógica salvaje de enfrentamiento amigo-enemigo por todo lado, esta esta lógica de confrontación que no da espacio para la posibilidad de un encuentro entre posturas que legítimamente tienen que seguir siendo diferentes, pero que pueden concertar justamente en dirección a ciertos a ciertos lineamientos de programa que son los que el país necesita. Lo que refleja entonces, haciendo una síntesis de lo que se ha dicho hasta aquí, este proceso es el reconocimiento de que ambos actores del Partido Social Cristiano y creo en alguna medida percibieron que estaban siendo succionados por esta tendencia hacia la fragmentación, que no es otra cosa que una tendencia hacia el debilitamiento de sus fuerzas. Tanto desde la perspectiva del Partido Social Cristiano se veía que una crisis de liderazgo tan fuerte que se iba a demostrar de alguna manera en el resultado electoral e incluso del por el lado de creo se veía también un debilitamiento de fuerza de 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 atracción de generación de impulso de emocionalidad por parte de esa candidatura que se reflejaba en los sondeos de opinión. Entonces ambos actores creo que perciben, no sé con qué nivel de conciencia y de claridad de que era necesaria esa unidad para sobrevivir políticamente y para evitar ser succionados por esta tendencia entrópica, por esta tendencia hacia la desintegración de la política, hacia la fragmentación de la política que estamos presenciando, no solamente en el campo de la derecha, lo estamos presenciando también en el campo de la izquierda y de otros actores, miremos lo que está pasando con el movimiento indígena, también ahí vemos esta esta tensión de succión y de fragmentación del actor político y podríamos decir lo mismo en el campo del correísmo, también hay una tendencia similar a una fragmentación, no se atina a encontrar una salida que no sea la dictada por el la dictada por el caudillo correa, por el jefe máximo, etcétera. Entonces como que el país está moviéndose de una manera intentando encontrar una nueva política, intentando enfrentar esta tendencia a la fragmentación, hay cambios generacionales que pueden ser interesantes, hay este intento de no ser atrapados por esa tendencia hacia la desconfiguración y creo que eso lo lo veo como un un efecto o una señal interesante, muy compleja en el contexto actual de la crisis del país. Creo que todos los actores deberían revestirse de una mayor dosis de pragmatismo y de realismo, porque la crisis en realidad reduce cada vez más el espacio de movimiento, la capacidad de maniobra de los actores y es importante que desde la perspectiva del país se dé cuenta el actor político, los actores políticos se den cuenta que esos espacios de acuerdo son extremadamente necesarios para la sobrevivencia de la política en el país y para no verse a invocados a que en ese contexto de desconfiguración, de desarticulación, no tengamos. Emerja, emerja, emerja nuevamente el populismo, emerja nuevamente algún líder que crea que y que venda la posibilidad de una salvación que no signifique el pasar por acuerdos y por responsabilizarse con esos acuerdos, que es lo fundamental. Claro, Martín, entonces estamos avanzando en la construcción de una nueva democracia, de una en donde es posible que comiencen a funcionar los movimientos y los partidos, que estos nuevos liderazgos podrían haber entendido que, como dice Julio, lo indispensable es que teniendo desacuerdos, el espacio indispensable para los acuerdos es, porque si no, no tenemos países ni siquiera en donde pelear, Martín. Sí, Francisco, mira, me parece interesante lo que planteaba Julio, el tema del populismo, de cómo, y Jorge también hablaba de esto, de cómo crear un frente que de alguna forma frene al populismo. Y yo diría que esto que acaba de ocurrir es una derrota del populismo al interior de estas propias fuerzas denominadas de derecha, y quiero aquí decir que la derrota, la resignación de Jaime Nebot, es una derrota del populismo social cristiano. Y yo estoy convencido de que Nebot representa las fuerzas populistas de la llamada derecha. Jaime Nebot se opuso a la eliminación de los subsidios de los combustibles, se ha opuesto de forma casi orgánica, casi biológica, a cualquier forma de aumentar impuestos para cubrir los déficits fiscales. Él ha sido una voz del populismo dentro del Partido Social Cristiano. Ahora, dentro de los nuevos líderes social cristianos también existe esa posición, pero yo creo que no es tan tan, 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 tan aguda y pronunciada como en el caso... La propia alcaldesa de Guayaquil demuestra, y con más, digamos, con más fuerza ahora que es alcaldesa, cosas que algunos sentimos que hay una especie de transformación de doña Cintia Martín. Así es, así es. Entonces, me parece que también es saludable, es positivo, que la fuerza de las circunstancias, ¿no es cierto?, que acorraló al Partido Social Cristiano a llegar a esta postura también, ojalá sea, una derrota de las posiciones más populistas de este sector, de esta corriente, ¿no? Yo creo que hay una nueva generación en el Partido Social Cristiano, y ahí pongo, por ejemplo, el ejemplo de Henry Cucalón, que yo creo que ya muestran unas diferencias de visión política y de relación frente a lo público con las generaciones anteriores, como la de Nebot o la de Cintia Viteri, ¿no? Entonces, me parece que sí, que aquí hay una esperanza de que el populismo de esos sectores más, se quiere decir, más oligárquicos, haya haya sido derrotado por la fuerza de las circunstancias, porque yo insisto, aquí el Partido Social Cristiano llegó prácticamente acorralado porque, porque le fracasaron las dos, las dos alternativas que tenían luego de su, de su, de su anuncio de que ya no iba a ser candidato, le fracasó Otto Sonnenkosner y le fracasó Álvaro Novoa, y tiene que ir donde su, donde, donde estaba, donde donde no quería, porque dijo que era imposible, claro. Exactamente, entonces, por todo esto me parece que la noticia es muy interesante. Esto dijo doña Cristina Reyes. He decidido, sin ningún condicionamiento ni exigencia de mi parte, retirar mi precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador, al igual que lo hicieron otros actores de parecidas tendencias. En esta hora de la patria, los renunciamientos y sacrificios son necesarios. Tal es así, que mi decisión y la de mi partido son un acto de responsabilidad y generosidad para consolidar el Ecuador de bienestar. Este acto no constituye un cheque en blanco porque las diferencias conceptuales se mantienen. Jorge, las diferencias conceptuales se mantienen y las que hemos visto son las que nos acaba de decir Martín, pero este es el discurso con el que doña Cristina Reyes le dice al país con generosidad, me retiro, ¿no? Jorge. Yo creo que en realidad, como bien dice Julio Martín, pues el Partido Social Cristiano tuvo que negociar cuando estaba contra la pared. El Partido Social Cristiano tenía un horizonte electoral muy malo, tirando pésimo, si es que no llegaba a un tipo de entendimiento. Jaime Nebot se desbarcó muy a última hora y lo dejó al Partido Social Cristiano huérfano sin plan B. Y ese momento creo yo que hubo el intento de empezó el intento de rebelión, diciendo tenemos que formar una alianza con algún grupo político porque si no desaparecemos. Y finalmente cuando, como bien cronológicamente relataba Martín, pues fallaron los intentos con otros son en Holzner y con Álvaro Novoa, tuvieron que ir contra, con Guillermo Lazo, con quien Jaime Nebot tiene una antipatía parece que invencible. En todo caso, a mí me parece que todo esto nos lleva a plantearnos también, aparte de la renovación generacional, que muy bien decía Julio que ojalá esté ocurriendo, nos lleva a pensar que tenemos que volver a reformas legales que permitan que incentiven las alianzas. En 1978 cuando se empezó el proceso de retorno al régimen de derechos después de la dictadura de 1972, se creó una comisión que hizo una ley de partidos políticos que la presidió el expresidente Osvaldo Hurtado, por entonces el doctor Osvaldo Hurtado, y creó una ley de partidos que seguramente tenía imperfecciones, deficiencias, insuficiencias, pero que sin duda hubiera ayudado a que hoy en el país de dispersión ridícula que tenemos en que se inscriben 18, 19 binomios, algunos encabezados por unos donadies absolutos, cuyos nombres no los había oído nadie, y otros candidatos que evidentemente no tienen ni la más mínima posibilidad de hacer un papel más o menos decoroso en las elecciones. En vez de eso probablemente tendríamos ya un régimen de tal vez cuatro partidos políticos que representen orgánicamente a cuatro tendencias, probablemente dos centristas y una populista y una de izquierda más o menos radical o tradicional, y eso hubiera facilitado el acuerdo, la gobernabilidad de este país, una gobernabilidad que para el próximo gobierno va a ser dificilísimo porque va a haber una dispersión de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional que va a ser muy mala para 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 el para el Ecuador. Yo creo que este momento deberíamos propiciar que se vuelva a dictar una ley de partidos políticos similar en sus intenciones, al menos a la de mil novecientos setenta y nueve, que aliente a la desaparición de estos pequeños grupúsculos que nada significan que solo dañan a la estructura política, que no es que le dan diversidad de opciones al electorado, sino que confunden al electorado y que no aportan nada, sino la participación en política de unos cuantos vivos que tienen echarle mano al presupuesto del estado con con la reposición del gasto electoral. Creo yo que los acuerdos que se han logrado singularmente el acuerdo está en el centro derecha entre entre creo y el partido social cristiano es un primer elemento a favor de eso, a que las fuerzas políticas, aún habiendo estas antipatías personales, pueden estructurarse sobre la base de ideas afines. Y creo yo que a partir de eso tenemos que entender que el Ecuador no puede seguir teniendo tantos partidos políticos, organizaciones, grupúsculos, jorgas, pandillitas de amigos, sino que tiene que tener partidos políticos que representen algo, una corriente de pensamiento, un grupo social. Y para eso, aparte de estos acuerdos que hay que propiciar y que cuando ocurren como es y que ocurrió ayer, hay que aplaudir, hay que hacer una reforma legal, una reforma legal profunda y no pensando en me conviene o no me conviene porque esa ley de mil novecientos setenta y nueve fue reformada hasta desnaturalizarla por pequeños intereses miserables de que no cinco por ciento es mucho, rebajemos aquí. Para que además sobrevivan algunos actores que tenían uno o dos votos que eran necesarios. Exactamente. Entonces tenemos que hacer unos cambios pensando en el país, no en los intereses miserables de unos cuantos caudillos, porque lamentablemente la política ecuatoriana, como con tanta frecuencia se menciona estos días, está llena de sinvergüenzas. Sinvergüenzas me refiero en el sentido de gente que participa en la política sin ningún afán de aportar al país, sino de afán de figuración personal o de enriquecimiento personal o de compartir la torta del poder. Eso es infame. Yo creo que tenemos que eliminar eso mediante una reforma legal bien hecha. Por eso me parece, por ejemplo, que la reforma, que la consulta popular que plantean en este momento deja, 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 probablemente deja fuera temas fundamentales como es este del sistema político. Incluso para para vacunar al país de estos caudillismos malsanos que impiden acuerdos políticos por rencillas personales que no tienen nada que ver con con temas políticos, con temas programáticos, con temas ideológicos, que son los que deben ser exclusivos y excluyentes en la política. Julio, entonces, planteado así lo que podríamos es ensayar un poco el futuro, entonces, quizá incluso estas próximas elecciones. Será que se logra reducir de los diecinueve a qué sé yo, a seis, como fue en el retorno a la democracia, siete, se podrán ir armando equipos y hay que, como ha dicho Jorge, volver a trabajar con las ideas y a tener organizaciones políticas realmente representativas. Y eso significa que entonces hay que repensar la democracia y darle tiempo para construirla, Julio. A ver, yo considero que el horizonte al cual tiene que conducirse el país y los actores políticos necesariamente va en dirección hacia una reforma legal o hacia un conjunto de reformas legales, pero fundamentalmente a una reforma constitucional. Yo creo que todos estos elementos de la crisis de la representación, de la crisis que se está viviendo, en la imposibilidad de definir con salidas con claridad y acuerdos, está inscrita en el diseño constitucional. Porque si nosotros miramos cómo ha funcionado los intentos de reforma en el ámbito electoral, siempre fueron pensados en dirección hacia lograr una mayor responsabilidad de los actores políticos a que los actores políticos se conviertan realmente en generadores de grandes partidos nacionales que canalicen fuertes tendencias de opinión, etc. Y para eso las reformas legales que se han venido instrumentando más o menos han apuntado con esa intención y en esa dirección. Esto es premiar la presencia en el territorio de los partidos, generar márgenes o techos de votación para calificar su mantención como organizaciones políticas, acceder a un financiamiento estatal para reducir posibles asimetrías en el financiamiento de las campañas. En fin, todas estas medidas se han venido intentando diseñar y todas aparecen como incentivos hacia la búsqueda y el logro de actores nacionales, responsables, grandes tendencias, etc. Pero eso no ha funcionado. Ha funcionado justamente lo contrario. Esa obligatoriedad de que los partidos tengan presencia en el territorio ha obligado a que los partidos llamados nacionales tengan que pactar con fuerzas locales. Esas fuerzas locales se han dado cuenta que en el proceso electoral pueden ganar presencia en el territorio. Eso ha amplificado el mapa de los actores políticos, o sea, ha caminado en dirección hacia la fragmentación. O sea, las reformas... Y se ha priorizado eso, ¿no? Las reformas deberían ir, entonces, lo que dice Jorge, a consolidar más bien grupos nacionales que locales. Sí, pero eso es lo que han venido intentando estas reformas, pero no se ha conseguido. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es si es que insistir en estas reformas, que yo llamaría reformas técnicas, que tienen que ver con el ámbito de la legalidad o de las leyes de elecciones, etcétera, son suficientes, y creo que no lo son. Podrían ser complementarias, sí, pero a condición de que se camine hacia una efectiva reforma constitucional que le dote a la función de la representación del estatus que requiere y que ha sido quitado en la última constitución de Montecristi. Esto es el hiperpresidencialismo, lo que ha hecho es debilitar la función de representación, las funciones de control, de legislación, etcétera, se han disminuido. Entonces, acceder a la política es acceder a qué? Es acceder al negocio, es acceder a la componenda, es acceder a la distribución de cargos, no es acceder a la gran discusión de los temas nacionales. Entonces, solamente el momento en el cual la representación, esto es los partidos, tengan como como su objetivo central la discusión del programa que el país requiere, en ese momento los actores van a cambiar y van necesariamente a tener otro tipo de perfiles que los que encontramos ahora, que son perfiles que están muy dispuestos a encontrar salidas que no necesariamente refuerzan la institucionalidad, salidas que se comprometen incluso con la corrupción. Es cuestión de fijarse como cuál es el estatus actual de la Asamblea Nacional y nos vamos a dar cuenta que el 60% de quienes lo integran están en alguna medida involucrados en procesos degenerativos del que es el político en la corrupción. Entonces, es extremadamente necesario que se camine hacia una reforma constitucional que devuelva la autonomía y la independencia de los poderes y que en ese contexto estos mecanismos legales que incentivan la corresponsabilidad, puedan tener sentido. Si no se produce ese cambio en el ADN constitucional, entonces estos instrumentos caminarían en dirección contraria a lo que quisieran alcanzar o lograr. Claro, entonces ahí Martín es indispensable una profunda reforma constitucional, no sé si una constituyente, pero si una profunda reforma que no pasa por la propuesta del abogado Nebot, como tú mismo lo habías señalado, pese a que se vuelve una carga en la campaña. ¿Qué salidas encontrarías tú para consolidar, salir del hiperpresidencialismo? Y como dice Julio, no sólo la reforma de de la de las técnicas de aplicación del código de la democracia, sino más bien cómo democratizar más y consolidar grupos de pensamiento más que de poder. Martín. Ah, disculpa. No, no, disculpa. Bueno, yo creo que eso todavía todavía habrá que ver. Yo creo que hay que hay que esperar a ver primero quién llega, quién llega al poder, no cierto, cómo queda configurada la asamblea. Yo creo que es importantísimo volver a un sistema de partidos. Yo creo que parte del desastre en el que estamos metidos, yo creo que parte del desastre de la asamblea ha sido el desmoronamiento del sistema de partido que mal que bien funcionaba en este país y que con el advenimiento del correísmo se destruyó, no solamente que se destruyeron las instituciones, sino que se armó un discurso antipartidista antipartidista que yo creo que es absolutamente pernicioso. Todo lo que volvía a partido era malo, incluso bajo bajo ese bajo esa doctrina, bajo ese ese relato antipartidista. La política era mala. Claro, incluso instituciones como el 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 entonces Tribunal Supremo Electoral y todos esos esos organismos, no cierto, tan claves para los bajo este discurso, se se les entregó de alguna forma al al ejecutivo. Yo recuerdo que con todos los problemas en el Tribunal Supremo Electoral, no cierto, había representantes de los partidos y y y y era bastante interesante ver cómo se seguían entre ellos, claro, se se regulaban entre ellos, se controlaban, se fiscalizaban, etcétera, eso se acabó. Entonces, yo creo que es importantísimo volver a un sistema de partidos, yo creo que esa es la forma en que funcionan las democracias modernas, civilizadas y robustas, y pero pero sí, hay que esperar a ver quiénes llegan al poder, cómo queda esa asamblea, y esperar a ver también los los planteamientos sobre este tema que tengan los distintos actores. Hasta ahora no he visto mayor cosa, me parece que ese 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 tema no va a estar en el interés, no va a estar en el menú de los del correísmo en absoluto, tampoco lo veo en el menú de de del indigenismo, de la de los sectores que están ahora agrupados alrededor de Yacu Pérez, quizás Lazo sea y creo sea el único partido que tenga algún a a a alguna propuesta sobre el tema no, sinceramente no, 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 no lo he visto porque no, quizás se me ha perdido, cierto, se me he perdido de aquello, pero, pero, pero sí, yo creo que si no, no volvemos a un sistema de partidos, esta democracia no tiene futuro. Jorge, si esta democracia, y yo diría, si es que esto lo que estamos viviendo es la que no tiene futuro, ojalá, pero usted sí vislumbra la posibilidad entonces de que este recambio que usted también había encontrado tenga la posibilidad de caminar, Jorge. Bueno, yo creo que sí, porque yo creo que el caudillismo siempre es negativo y el momento que la mayor parte de las organizaciones políticas significativas que ha habido en el Ecuador de los últimos años han sido organizaciones en torno a un a un líder carismático prácticamente dueños de los partidos pues obviamente eso no permite que los partidos lleguen a ser orgánicos. Yo creo y aquí una pequeña discrepancia con Julio, yo creo que más bien las reformas que se han hecho en los últimos años con en 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 cuanto a la estructura política han llevado a destruir la posibilidad de que surjan partidos orgánicos nacionales. Yo creo que la cuando se expirió la ley de partidos de mil novecientos setenta y nueve con la aprobación también de la de la constitución que fue aprobada en en referéndum en el año setenta y ocho se tendía a crear organizaciones políticas fuertes nacionales y no pequeñas agrupaciones locales, pero los cálculos de de pequeños caudillos, el acomodo, el lograr mayorías, los los intereses personales y caudillistas hicieron que más bien esa idea de grandes partidos nacionales que representen o corrientes políticas significativas o grupos sociales significativos, fue perdiéndose en el camino, se desnaturalizó esa ley de partidos y más bien todas las reformas que se han hecho han permitido, han propiciado, han impulsado la fragmentación de las organizaciones políticas y creo que ese ha sido el gran problema. A lo mejor sí, a lo mejor Julio tiene mucha razón en que dice que hay que cambiar todo el modelo constitucional, en todo caso Francisco de ninguna manera con una constituyente, eso es exactamente el camino inverso, porque ahí entran precisamente en juego las pequeños cálculos de los grupitos representados en esa constituyente y volveremos a una fragmentación terrible. Hay que ir a una reforma mucho más seria usando los instrumentos de la democracia. Exactamente, para eso sirve la democracia y no caemos en ese juego tonto de la constituyente. Y la constituyente más es una palabra que en el Ecuador tiene un efecto mágico, un montón de gente se cree tontamente que constituyente significa reinaugurar el país y reinaugurar el país significa dejar de ser un país del tercer mundo y convertirnos en Suiza. No, la constituyente lo único que hacen es sacar lo peor porque en esas reuniones, en esas asambleas aparecen las 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 fragmentaciones, los pequeños intereses, los grupúsculos y se va por 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 mal lado. Quiero retomar brevemente, Francisco, si me permite el tema de la derecha. Yo creo que evidentemente Guillermo Lazo en su candidatura presidencial ganó con el acuerdo con el Partido Social Cristiano, los Social Cristianos, si es que Nebot se pone en campaña, cómo le correspondería hacer si es que el acuerdo es sincero. Si responde legítimamente a la firma que puso en ese documento, Jaime Nebot tiene que ponerse en campaña respaldando la decisión de su partido de apoyar a Guillermo Lazo por antipático que le resulte Lazo. En ese caso, Guillermo Lazo tendrá un impulso significativo en su candidatura presidencial. Creo, insisto, que las elecciones en las elecciones legislativas, el ganador es del Partido Social Cristiano con el acuerdo de ayer y eso significa un debilitamiento de las candidaturas seccionales. Pero además, creo que como ese acuerdo fue forjado tan a último momento. Y creo que si Nebot se preocupó de poner en ese acuerdo una serie de objeciones, mencionando que se mantiene a las distancias, que hay diferencias ideológicas, personales, que se apoya esa consulta, si es que Nebot no participa en la campaña, como le correspondería hacer como firmante de ese documento y como militante leal de su partido, ¿corre el riesgo esa candidatura del centro derecha de verse abrumado por un outsider populista de derecha, que es Fabricio Correa? Yo lo veo a Fabricio Correa con una, con un potencial de irrumpir en estas elecciones como el outsider populista de derecha, que rompa la candidatura de Guillermo Lazo, si la candidatura de Guillermo Lazo no es efectivamente en la práctica, en campaña, en las tribunas, en las calles, en las declaraciones, el resultado de una alianza legítima, significativa, presuntamente duradera, entre Creo y el Partido Social Cristiano. Si es que Nebot se abstiene, si es que Nebot se va para atrás, si es que deja que sean sus, sus, su, su estado mayor el que participe, y cada uno peleando más que nada por su candidatura seccional, peleando Cristina Reyes por ser asambleísta, por ser parlamentaria andina, y los candidatos que son candidatos de asambleísta peleando por su respectiva curul, y no pelean por la candidatura de Lazo, hay el riesgo de que el populismo de derecha, con este outsider que puede ser Fabricio Correa, irrumpa en ese sector, con lo cual creo yo que... Ganan los otros. Ganan, gana... Gana el otro Correa. Claro, gana, gana, gana el otro Correa, y gana Yacu Pérez, y podemos entrar a una segunda vuelta, peligrosísima para los intereses del país, porque será un concurso de quién es más radical, quién es más demagogo y quién es más populista, y en ese concurso puede ganar cualquiera de los dos, pero el que sin duda va a ser derrotado es el Ecuador. Yo les quiero agradecer, tenemos que ir a una cadena nacional, gracias a Julio Echeverría, a Martín Payares, y a Jorge por acompañarnos, y un poco refrescar el debate sobre el tema del acuerdo social cristiano, creo. Enseguida volvemos, vamos a la cadena nacional. A continuación, ex-FMS una, una cadena nacional.